El cielo es el límite, así es que quiero que reciban con un fuerte, inmenso aplauso a Xiomara. Muchas gracias. Vamos a aceptar Macato y yo, y vamos a hacer una canción. Mira, siéntete por acá. Muchas gracias. Así empezaba uno. Yo como que ya tengo novia, entonces no hay problema, pero uno siempre dice que se siente. No está la cosa, sale un vinito y salen las canciones. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo te sientes? Muy bien, estoy súper agradecida de estar acá con usted, un gran honor, y también con todas estas personas que vinieron a verlo a usted. Y, no, súper agradecida de que me haya invitado y permitirme estar acá. Qué bueno. Me alegra, muchas gracias por presentar la invitación. Gracias. Ahí vamos, cantemos esto que se llama No seas Roel. Ustedes sí lo saben, va a encantar. No me mires así, que no me escondo. Sí. ¡Santos, la right, del á Tylen de la tentación! No me roses la piel como 확인ada. Que me ahogo en deseo y alucinación No me pongas a prueba Te vas a arrepentir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer Mamá, que es la luz en mí, es el ilusión Solo se apelumbra, todo puede ser Es la última vez que te lo pido Morremos de escudos en el amanecer No seas cruel, no sabes cómo te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser Abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así, ya no puedo más Y me hace daño saber que esto no puede ser Si lo vienes con tu respiración Si me besas de ti, no me despego Y veré este es tu, no sé el amanecer No seas cruel, no sabes cómo me convocas Y me hace daño saber que esto no puede ser Abrázame y olvida todo lo que he dicho Y me hace daño saber que esto no puede ser Pero no sigas así, ya no puedo más Ya no más ¡Aplausos! Pero si ya es así, ya no puedo más Ya no más Muchas gracias Un aplauso para su mamá Gracias Aplausos 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 Aplausos